Ustedes saben que la Palabra de Dios dice que a los que aman a Dios toda la cosa le ayuda bien. Pero esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero que te vaya hoy con la Palabra, con esta Palabra, que tú entiendas. Nosotros no guerriamos porque el diablo sea más alto que Dios. Lo que pasa es, Él es como esos macutos que usan los boxeadores. Que son necesarios y pesan mucho porque con ellos ellos entrenan sus músculos. Cuando tú le das el zamba, tú tienes que estar atento. Porque el zamba cuando tú le das se te va a devolver. Y si tú no estás físicamente entrenado, te va a dar con lo mismo que tú le diste. Entonces tienes que entender eso, gloria al Señor. Mi alma adora a Cristo. Hace dos meses, el Señor nos daba esta Palabra. Gloria a Dios. Exclusivamente la madrugada del martes de rompimiento de las siete coronas. El Espíritu Santo, después que terminamos de interceder cinco de la mañana, para la gloria de Dios, me levanta y no me dejó dormir. Tuve que comenzar a escribir y el Señor ministraba mi vida. Ese mismo día, aparte de lo que voy a tocar, dos de los predicadores hablaron. Luego, para la gloria de Dios, mi hermano Amauris predicó parte del otro mensaje. Del mismo que tengo. Para que usted entienda que si usted va a ver lo que voy a decir, lo que dijo la doctora, lo que ministraba Hasuri. Todo es un encauzamiento de parte del Espíritu Santo por la demanda que tenemos en los últimos tiempos que estamos viviendo. Yo sé que usted se ha gozado. Yo sé que usted tiene una demanda. Yo no pude estar aquí. Usted sabe por las razones que. Pero para la gloria de Dios, el Señor preservó este momento. Yo ahora, humildemente, como hija de la casa y como vaso, yo pido sus oraciones. Usted extienda su mano hacia mí, por favor. Señor, Espíritu Santo. Señor, tú sabes que nosotros no tenemos nada que dar. Si tú no nos los das primero, Padre. Yo quiero que tú me quites por completo y te pongas tú, Padre. Yo te necesito, Señor. Pero también este pueblo necesita, Padre, que tú de la palabra que tú has depositado en mi espíritu y la podamos asimilar, Señor, Padre. Señor, solamente tú sabes cómo la vas a dar en las porciones que la vas a dar y a la medida que a cada quien le va a tocar. Te ruego, Señor, Padre, que establezca tu orden. Quita toda distracción, todo desenfoque. Llévate toda humanidad, Padre, para que solamente lo tuyo y tu reino sea establecido en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Me gustó mucho la canción que estaba ministrando el Ministerio de Adoración, porque yo, esta es una de mis adoraciones predilectas. Mi deleite está en ti. Y es el salmo específicamente que voy a usar para dar introducción a este mensaje. Este mensaje se llama, se titula, Intimidad con Responsabilidad. La palabra de Dios en el Salmo 34.4 dice, Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Por mucho tiempo he leído este texto bíblico y es uno de los que más a mí me impactan y me gustan, porque hace referencia a esa relación que tenemos que tener con el amado. Es donde tú te identificas, porque te da a entender que cuando tú te deleitas en Él, Él concede todo lo que tú tienes en tu corazón. Y a veces nos vamos a lo que es físico, a lo que queremos físico. Y el Señor también cumple esos deseos del corazón, cuando no hay una vanidad en el corazón. Cuando ya Él ha quitado eso, también el Señor te cumple esas metas, esos sueños humanos. El Señor me llevaba, cuando me daba todo esto, a Jesús cuando tenía 12 años. La Biblia enseña que Jesús se les pierde a María y a José y cuando ellos lo encuentran, ellos le abordan. Y simplemente Jesús con tan solo 12 años era para nosotros un niño, pero ya para el pueblo de Israel, un niño con 12 años era adolescente. Nuestra cultura, un niño de 12 años es un adolescente, perdón, es un adolescente aquí, pero ya en Israel era un joven, ya se consideraba una persona joven que tenía la capacidad, porque ellos entrenan los niños desde muy pequeños. Entonces Jesús cuando es encontrado por su padre y su madre, Él le da una sencilla, pero contundente respuesta de Él le dice que en los negocios de su padre le era necesario estar. Vamos a definir la palabra necesidad. Dice así, la necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. Esta palabra procede del latín alis y puede definirse como el estado de una persona en relación con los medios necesarios o útiles para su existencia y desarrollo. La palabra deleite es placer, satisfacción, gozo. Deleitarse en Él es reconocer su mano en nuestras vidas. Es hacer lo bueno, amar y deleitarnos en lo bueno. Cuando nos deleitamos en servirle, nuestro Padre Celestial se deleita en bendecirnos. Hoy en día escuchamos mucho la palabra intimidad. De hecho yo soy una que me gusta mucho utilizarla porque sabemos, aleluya, lo que esto conlleva en el término espiritual hablando. Pero me llama mucho la atención porque la oigo mucho, pero a veces vemos poca manifestación de dicha intimidad. Cuando un hombre y una mujer, gloria al Señor, se encuentran, se conocen, intiman, por ende viene lo que es un embarazo. Y es un niño que nace, es una vida nueva que viene con un propósito del cielo para que en su tiempo, cuando ya él crezca, también él cumpla su asignatura. Entre ellas es procrear y multiplicarse. Gloria al Señor, gracias Espíritu Santo. Pero a veces nosotros malinterpretamos el asunto y nos limitamos a intimar con Dios a mitad. Yo quiero que tú sepas que hay un compromiso que hay que asumir, un legado que hay que dejar y hay vidas que hay que rescatar. Y eso solo es posible cuando unificamos la intimidad con la responsabilidad. Gloria al Señor. Aquí voy a entrar en lo que decía mi hermano Maurice. La Biblia enseña en Génesis 38 la historia de la mujer Tamal. Esta mujer, aleluya, no era de Judá, que su primer hijo, aleluya, dice la palabra, hizo lo malo delante de Dios y Dios lo quitó. El segundo que se le da, le dan la responsabilidad, le entregan el compromiso de que le haga descendencia al hermano Nan. Dice la palabra que este hombre vierte en tierra porque como el muchachito no iba a llevar su apellido, como el muchachito no iba a tener su título, como la gloria no iba a ser para él, entonces él desistió de seguir el legado. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en esa misma posición? Esta visión no es mía, no fue a mí que me la revelaron. Este asunto a mí no me concierne, la gloria no me la dan a mí. Yo siempre estoy allá donde está Edi, allá atrás, intercediendo. ¿Y cuándo es que me van a dar la gloria? ¿Cuándo es que me van a dar un chingo? Y a veces desistimos porque humanamente en nuestra carnalidad, en nuestro egoísmo, en ese yo, queremos nosotros, aleluya, llevarnos la gloria que es de él. De hecho, la Biblia enseña también cinco mujeres, las hijas de Celofal. Gracias por ayudarme, gloria a Dios. Me impacta mucho esta historia de estas cinco mujeres porque dice la palabra que ellas se dirigieron hacia Moisés para que Moisés le diera una heredad, ya que ellas no tenían varón y su padre había muerto. Pero algo que me impacta de estas cinco mujeres, que ellas no solamente querían el chin de tierra para comer. Santo. Porque a veces queremos el chin de tierra para sembrar, la come, sembra y come, sembra y come. Y nos mantenemos ahí como ese círculo vicioso. La palabra enseña que estas cinco mujeres le dijeron a Moisés, queremos esta tierra para que el nombre de nuestro padre no sea raído de la tierra. Oigan la mentalidad de estas mujeres. Pero mujeres de Dios, siembren su tierra y estén tranquilas. Su preocupación no era esto. Su preocupación no era la hambre física, sino que el nombre de su padre no fuera borrado. Dios mío, ¿qué es esto? Oh, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo decía, que el que no trabaja y que no coma. Y a veces yo me pregunto, ¿cuánta gente está pasando hambre en el reino de Dios? Como dice Diplan, entre a la defensa, coja. Lo que usted necesite. Pero yo estoy llevándolo al plano espiritual. Mucha gente también habla de la intimidad. Hablan del rey David, de ese adorador. Wow, qué adorador era David. Y yo quiero ser como David. Pero se le olvida que David era bastante responsable en sus inicios. David era muy responsable. A tal punto que le ungieron, le llamaron. No cualquier profeta, el profeta Samuel. Y aún así él seguía haciendo mandado. David se mantenía haciendo su mandado bajo perfil. Gloria al Señor. Hablar de intimidad es algo que nosotros tenemos que entender. ¿De qué se nos está hablando? ¿Y qué se nos está entregando? Cuando Pedro, juntamente con los dos discípulos, Juan, Santiago, vieron la transfiguración del Señor Jesús. Dice la palabra que él le propuso inmediatamente al maestro, vamos a hacer tres ramas, porque esto está bueno. A veces estamos en una atmósfera que no queremos salir de ahí. Mire, esto está bueno. Vamos a hacer tres ramas, una para ti y otra para los dos testigos. Estas enramadas representaban unas fiestas de tabernáculos que hacía el pueblo de Israel cuando habitaba en tiendas. Y estas duraban siete días. Lo que él estaba proponiendo era que se extendiera esa gloria. Que él pudiera quedarse más tiempo en esa atmósfera. Porque mire, hermano, la presencia de Dios es buena. ¿Cuántos lo saben? En una ocasión, yo estaba un lunes, miren, esa gloria. Iba ayunando, hice mi oficio y después no me quería ir. Y estaba vuelta, baba, moco. Y yo, ay, Señor, no me quiero ir de tu presencia. Y el Señor me ministraba. Tú tienes compromiso. Me llevaba ahí a Pedrito. ¿Quieres hacer tren ramada? Tú tienes que ir a resolver una cuanta cosa. Y yo dije, wow, Señor. Y este mismo Pedro, que el Señor le ministra, o él, de su voluntad. Porque la palabra no dice que él le ministra, perdón. Sino que él dice, wow, queremos hacer tren ramada. Es el mismo Pedro que Dios lo confronta y tres veces le hace una pregunta. Y es la pregunta del millón de dólares de hoy. Está en Juan. Juan, aleluya. Juan 21, gloria al Señor, aleluya. Lo voy a leer. Gracias, Señor. El Señor sabrá cómo lo va a hacer. Esto no depende de mí. Él mandó, Él respaldó. Él es el dueño de la viña. Y nosotros somos solo administradores. Dice la palabra de Dios en Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de nojonas, me amas más que esto. Más que los pecaditos que te di. Más que la yipeta que te di. Más que la casa. Más que el marido. Más que los muchachos. Más que el título. Más que la maestría. Tú me amas más que eso. Fue buena pesca. Aunque específicamente, dice el número. Esos pecados estaban gordos. Porque no, mira, la red es que se rompía así. Yo me imagino que tenía un capital ya, Pedro. Para comenzar y cualquier cosa. Porque de eso él vivía. Y él sabía a qué precio él podía venderlo. Hay que tener eso en cuenta. No eran cualquier pecadito. Él no cogió ni qué pila a pita. Fue pecado grande. Fue unos peces grandes que cogió el hombre. Que fácilmente él lo vendía. Y decía, bueno, aquí está el capital. Saldes, yo comienzo otra cosa. Y él le dijo, tú me amas más que esto. Le respondió, sí, señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, señor. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez. Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Pedro se entristeció. Que le dijese la tercera vez. Me amas. Y él respondió, señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo. Cuando era más joven, te ceñías. Iba donde querías. Más cuando ya seas viejo, extenderá tu mano y te ceñirá otro. Y te llevará, te llevará a donde no quieras. Aleluya. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Gloria al Señor. Me impacta mucho la forma en que el Señor le habla a Pedro. El mismo nivel de gloria que él estaba viendo en su mente, fue el mismo nivel de responsabilidad que le estaban poniendo. Tres ramadas él quería hacer, pero tres previsiones el Señor le estaba haciendo. Dios no te va a demandar nada que él no te ministre primero. El mismo nivel de gloria, de revelación, de ciencia, de todo eso que tú tienes. Es el mismo nivel de responsabilidad que tú tienes en tu casa. Que tú tienes con tus hijos. Que tú tienes como iglesia. Que tú tienes como sociedad, como ciudadano. A veces queremos obviar una parte. Y yo le decía al Señor, modestia parte, le voy a decir claro, aleluya. Cuando el Señor me daba este mensaje, comenzó el mundo espiritual a demandarme hace casi dos meses. A mí me ha pasado de todo. De todo como un dito espinal, de verdad que sí. Para llegar aquí el domingo, los dos niños se me enfermaron. Yo nunca me gusta faltar a la iglesia. Muy pocas veces lo hago y menos un domingo. Y gloria al Señor. Algo me dijo, quédate. Yo no, aunque sea para el mensaje voy a ir. Cuando venía, me quería quitar mi curita. Porque Ruth dijo que no se pongan curita. Que la herida hay que dejar que se salga, ¿no verdad? Dije, me voy a poner esa curita. Se ve como feo ese fuetazo que me di. Señores, yo me di un golpe para venir para acá. La rodilla se me hinchó. Yo estaba ahí atrás con Marleni. Y mi esposo me buscó algo y yo estaba sangrando. Pero yo entendí por qué la guerra. Porque cuando veía a mi hermano ministrando en la misma línea, yo dije, no, ya esto es el final. ¿Qué es lo que Dios nos está demandando a nosotros como iglesia? Dios nos está poniendo una palabra por ponerla. Es que Dios está encauzando a un pueblo por el tiempo que estamos viviendo. Gloria al Señor. Déjale un aplauso al Señor. Nosotros nos limitamos mucho y solo queremos estar, aleluya, en lo que es una atmósfera escondida. Estamos como esos monjes que a veces el pastor habla. Estamos tan apartados. Apártate para Dios, apártate. Para que no nos contaminemos. Y a veces estamos así. Y solamente queremos hablar lengua. Hoy está en la presencia. Mire, eso es una de las cosas que a mí más me gusta. Pero al pasar del tiempo, según he caminado, según he entendido, el Señor quiere más de nosotros. El Señor quiere más de nosotros. El Señor nos está demandando mucho más. Aleluya. Yo quisiera tocar algunos puntos acerca de lo que el hermano Pedro, de lo que Dios le ministraba, Jesús le ministraba a Pedro. Y sabemos las tres versiones de amor, o las tres clases de amor, que Jesús le hablaba a Pedro. Entre ellas estaba el amor agapao, el amor filial, el amor eros. Uno de ellos, que es el amor agapao, este amor significa, aleluya, gloria al Señor, inteligencia, inteligencia, aleluya, y determinación sobre todo, sobre todo, de la mente y de la voluntad. Es decir, el amor hacia Dios tiene que ver más con un emocional, tiene que ver menos con un emocionalismo que con una determinación que nosotros propongamos en nuestro corazón. Por eso dice la palabra de Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser, tú tienes que amar al Señor. Los dos amores, tanto el filial como el eros, tienen que ver más con lo que son las emociones, gloria al Señor. Y hay un punto que me gustaría mucho recalcar, con lo que es el amor filial, aleluya. Quisiera dar un poquito y entrar en este tema del amor filial, aleluya. El amor filial proviene de los lazos familiares e involucra vínculos multidireccionales, abre, perdón, multidireccionales de padres e hijos, e hijos a padres, hermanos y hermanas. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Quiero aquí hablar de lo que es el amor filial, de lo que también el Señor le demandaba a Pedro. El Señor no solamente le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. El Señor le estaba demandando a Pedro a una magnitud, no solamente de lo que él estaba haciendo con Dios, sino que él tuviera que involucrar a su familia, a las personas que estuviera cerca, hasta llegar, aleluya, hasta donde Dios quería que llegara. Usted quizá no está cogiendo, pero yo sé que usted va a coger ahora. Le pido al Espíritu Santo que lo despierte y le dé fuerza a las mujeres. Yo sé que usted vino con mucha demanda. Sentía la demanda de las mujeres. Pero recuerda algo, mujer que tiene tres días aquí. Hay algo, principios bíblicos que se cumplen y cuando tú lo cumples eres beneficiado. Tú que viniste con demanda, te voy a dar esta palabra que el Señor me dio de que yo me convertí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo a ti se te va a añadir. Y cuando hablo de añadidura, también hablo de un alineamiento en tu casa, en tu negocio, en tu finanza. Cuando tú haces lo de Dios, óyeme bien, el Señor te encausa todo. Miren, mis hermanos, todo. Y cuando digo todo, es todo. Gloria al Señor. La primera responsabilidad comienza con nosotros desde el hogar. Yo puedo intimar todo lo que yo quiera, pero mi responsabilidad comienza con mi casa. Nosotros tenemos responsabilidades como esposas, el esposo con la esposa, los hijos con los padres, así sucesivamente. Nosotros tenemos todo responsabilidad. Y es bueno entender que ese hombre, esa mujer que Dios te dio, Dios te la dio en intimidad. Tú no te casaste a lo loco. Entonces, cuando vemos el primer proceso, ajú y pachulí, patica pa' que te tengo. Nos vamos porque creemos en nuestra mente, aleluya, que todo es una dulzura. Y no sabemos que la responsabilidad primordialmente comienza con el hombre y la mujer. Porque los hijos pasan un segundo plano. Ustedes tenemos que entender, mujeres, porque esto es paz para las mujeres. Ustedes tenemos que entender que Dios nos da a nosotras también responsabilidades con los esposos. Le demandamos mucho a veces al hombre, pero dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, me impacta mucho porque la Biblia no habla, aleluya, al hombre de que edifica. Oye, ¿quién edifica? Dice que la mujer. Pero ¿quién busca los bloys y los cementos? ¿Quién paga? El hombre. Pero usted sabe dónde usted organiza lo de usted. El hombre le compra la nevera, el hombre le da pa' la cortina, pero tú sabes cómo tú remodela tu casa. Tú sabes cómo la pones. Dónde pone tus flores. Dónde pone el ambientador. La mujer es que sabe dónde va todo eso. De hecho, yo estuve interna el viernes, gloria a Dios, por ese proceso que estaba, que no me reconocía. Mi esposo, mire, me hizo de todo. Me hizo una sopita. Guau, y todo, y ahí. Pero ayer cuando yo me mejoré, que yo vi este reguerazo. Yo dije, Jehová. Cállate, Jocelyn. Recuérdate que él está, él está, él está asumiendo su responsabilidad de cuidarme. Lo hizo muy bien. A usted le toca su responsabilidad de organizar su casa. Mire, me fajé. Me fui hasta la tarde. Y le dejé, y cuando él entró me dijo, wow, mi amor, yo tenía que dejar eso así. Y yo, no, mi amor, esto me toca a mí. Te dejé todo limpio. Pero ese es todo limpio. Y ya tú te vas a quedar con los muchachos. Ese es otro más que viene. Pero hay que gozarse, en Dios. Gloria a Dios. Tenemos responsabilidades, mi hermano. Tenemos responsabilidades individuales y colectivas. Y de esas le voy a hablar más adelante. Gloria a Dios. Y algo que quiero enfatizar. En Efesios, me gusta mucho, Efesios 5. Porque te da como una pequeña reducción de lo que son las responsabilidades de los hijos, de los padres, de los maridos. Oye, ahí como que te da un resumen comprimido. Y le habla a ti, tirimundate. Todo el mundo que coja su pedazo. Mujer, coge lo tuyo. Marido, mira, ámala como escrito. Y los muchachos, mira, honralo, obédécelo, para que te sea larga vida y tú tengas bendición en esta tierra. A todo el mundo le dan un chin. Es bueno entender, aleluya, que muchas veces como hijos tenemos ciertas mañitas. Tenemos ciertas mañitas como hijos. Y a los hijos hay que inculcarle varias cosas en la casa. Lo primero es que nosotros somos una familia. Tenemos que amarlo y respetarlo. Tenemos que estar unidos. Es lo primero. Lo segundo, como hijos, yo quiero que usted, todo lo que estoy vaya hablando, se vaya también al plano espiritual, como decía la amada, usted también lo va a llevar allá y lo va a traer aquí. Como hijos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que en la mesa se come lo que hay. Porque algo que está pasando últimamente, hablaba la amada, yo me gozaba porque es que en Dios no hay coincidencia. Yo me gozaba de verdad porque Dios es que se la sabe todita, Él no se le va ni una. A los hijos se le enseñan que todo lo que está en el plato se come. A los hijos hay que enseñarles que esa comida que se llevó a la mesa costó sacrificio y que ellos no pusieron ni uno. ¿Cuántas veces tú y yo como hijos de esta casa estamos aburridos con lo mismo que está dando el pató, lo que está dando el líder? Ay, pero que no invitan a un profeta. Es que no me invitan a uno de esos que tienen ciencia, que desatan código. No, yo no estoy buscando, yo no le estoy dando esta palabra para buscar view. Fue que Dios me la dio a sí mismo, tal cual. ¿Cuántas veces como hijos de la casa no queremos el manjal que nos están dando? ¿Y tú sabes dónde eso me llevaba? Me llevaba allá a Israel, al desierto, a esos quejosos. Le daban deto y estaban haciendo pataditas como los niños chiquitos. No queremos esto, no queremos aquello. El Señor le dio codor y dice, jártense, salir de ustedes. Porque así es que Dios, Dios te va a dar la medida de lo que tú necesitas. Y los hijos a veces, tenemos una generación que no come vegetales. Están como esa generación que no quería maná y no entienden que hay un pan ligero para cada edad y para cada etapa. Ustedes saben que el Señor me mostró a mí, pero que ustedes vean que yo no estoy inventando nada y que el Espíritu Santo de Dios está hablando. El Señor me mostraba que yo le daba a mi cuñado un plato de ensalada y veía como se le rociaba un poquito de aceite verde. Y yo dije, Señor, ¿y qué es esto? Y yo le decía, ay, Señor, tan ching aceite que no vamos a mucha función. Sí, porque la mente humana comienza a calcular a Dios, a buscar a Dios. Pero tenemos que tener ese punto bien claro de esa responsabilidad, aleluya, con nosotros como Padre. Está criando muchachos mañosos. Yo no como esto, yo no quiero esto. Usted se rompe la cabeza buscándole de que qué le va a dar, muchachos. Pero venga, que en mi tiempo comíamos berenjena con arroz blanco. Pero ¿y qué es esto? Un muchacho ya no te come tallota, no como cebolla, no como esto. ¿Qué tú quieres? Una pizza y quemar un Burger King. ¿En serio? ¿Usted no sabe los condimentos que tenga esa comida, pastor? ¿Y cuánta gente no sale a buscar una prédica que no saben el condimento ni con qué lo prepararon? Remasa camaya y remaseque mamama ramasequeya. Cogiéndole comida a todo el mundo, a todos los profetas que le pasen por el lado. Pero venga, que hay ese relajo. Usted tiene un papá y cocina bueno ramasequeya y tiene comida en la mesa. Y cama ramasequeya. Yo tengo 11 años en esta iglesia y yo puedo contar con los dedos de esa mano a la iglesia que yo he ido y le pido disculpas a los que visitan mucha iglesia. Si no son predicadores, claro están. Un predicador se entiende. Ese como aquí, como allá. ¿Usted le va de una digestión espiritual? ¿Y qué es esto? Después están buscando el petobismón espiritual y hay que desentoxicarlo y están pasados de comida. ¿Pero qué es esto? ¿Cuánta mala maña? Muchachos comiendo en casa ajena. Mis hijos comen en mi casa y andan de mi mamá. ¿Usted se equivocó? Todo va a estar comiendo todos los... A veces mi esposo, yo no voy a comprar una comida. Digo, usted ten mucho cuidado, no me le estoy dando comida en la calle a mis hijos. Mis hijos están bien criados y bien fuertes que están ustedes los han visto. Bien sanos, Dios me lo bendiga. Así que era nuestro Dios ponernos sanos aquí, aleluya, pero no comiendo todos los sazones. Ojo con eso, iglesia. Se lo estoy diciendo porque en estos tiempos se han levantado muchas voces, hablar muchas cosas. Hay muchas revelaciones, mucha ciencia, mucho esto, mucho aquello. Y el Señor hace tiempo que me está dando porque me decía la gente está como el pueblo de Israel. Le estaban dando maná porque están cruzando, están en una transición y cuando usted está en una transición usted no lo puede forzar mucho porque se queda en el camino mi alma adora a Cristo. Y estamos como el pueblo de Israel. Yo quiero más y quiero más y voy para Canaán, y voy para Canaán. ¿Usted cree que con esas Artur te va a llegar? ¿Usted cree que usted va a llegar con esa digestión? Usted sabe que vemos personas, yo soy una que cuando voy a viajar yo me sirvo de comer porque yo sufro de vértigo. Entonces yo no me puedo decir que, ay porque yo vi a la muchacha comiendo y que déjame desayunarme como ella decía paguete con yuca. No mi hermano yo hago un ayuno para ese día porque yo conozco mi cuerpo y yo voy a viajar. De hecho cuando me puse mala que me puso ya muerta cita. Que ese taxi le dio para allá ay porque yo me puse de verdad. Cuando yo llegué allá usted supo lo que pasó. Porque tenemos que educarnos, tenemos que educar a los hijos en la casa pero nosotros como iglesia también tenemos que educarnos. Porque esta palabra que Dios ha mandado de este año intimidad esta es la palabra del año intimidad aleluya para nosotros tener cambio no es una palabra que podemos solamente rebuscarla y solamente hablarla y solamente no es aplicarla en todas las áreas. Dios no está demandando en áreas en pequeñas porciones está mandando aquí no está mandando aquel hablarnos. Fíjense como Dios está maravilloso que tres días de mujer aleluya él da esta palabra pero él levanta a una doctora aleluya hablar en el término secular pero también en el término espiritual tenemos que tener esto muy en cuenta aleluya otro punto que quisiera aleluya traer es que cuando usted no agradece por la comida que usted tiene la Biblia dice que usted tiene que dar gracias por los alimentos cuando usted no agradece por lo que Dios le ha dado a usted aleluya entonces usted entra al plano de lo malo agradecido y la gente mal agradecida señores lo que alcanzan es de gracia son una persona sin gracias entonces cuando usted no es agradecido por lo que Dios hace en su vida usted comienza con toda esa queja con toda esa demanda cuando que van a traer un profeta y cuando que va a venir ese profeta y de allá me va a decir mira así te dice el Señor tú que eres un varón esforzado y valiente a veces queremos eso no es verdad yo cata y Dios dejándote ahí y Dios dejándote cuándo que tú vas a coger lo que yo te dije a ti que me hiciera y que pusiera y que ordenara y que edificara en tu casa tenemos que reconocer que no solamente nosotros tenemos no solamente nosotros tenemos derechos sino que también nosotros tenemos deberes a los hijos hay que recordarle que no solamente tienen derechos hay una palabra muy famosa que se está dando mucho ahora que es una palabra bíblica y es que la gente habla mucho de que yo soy su hijo yo soy su hijo y le digo esta palabra porque en un momento dándole una enseñanza a una persona humildemente le explicaba de lo que por qué Jesús nos comparaba a nosotros como oveja y él no nos comparó a nosotros como oveja para menospreciarnos sino para traer la ilustración de que las ovejas son muy vulnerables son muy defensas hay que llevarlas entonces él hacía esa comparación con el ser humano porque el ser humano sin su pastor no es nadie entonces recuerdo que esa persona comenzó a debatir no pero yo no soy oveja yo soy hijo hermano usted no va a dejar de ser hijo pero déjeme decirle que si usted se sale de la cobertura de Dios no solamente usted va a ser oveja sino que va a ser una oveja perdida y a veces tenemos un corazón muy orgulloso la Biblia enseña que el niño mientras es niño no hereda entonces si usted está con esa ñoñería solamente yo soy hijo yo soy hijo usted cree que Dios porque usted le jale la falda le va a dar todo lo que tiene para usted todo lo que le ha prometido no usted tiene que tener una formación aún el hijo del empresario más grande aleluya lo encausan en la empresa de su padre le enseñan cómo es el movimiento cómo se maneja todo gloria al señor porque no va a tirar todo su esfuerzo en una persona aleluya que no sirve para nada hay unos muñequitos que salieron en Netflix hace unos años de un cartero no sé cuánto lo vieron la película del cartero muy buenos son para los niños malcriados muy buenos yo he visto como dos cosas de Netflix una serie y eso solo hace un tiempo y hablaba de un cartero malcriado que su papá era un empresario y ya tenía todas las autoridades que estaban debajo del papá lo tenía hasta aquí el papá lo mandó lejos para un para un cosa de correo lejos 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 y ahí el muchacho se formó con muchas situaciones porque lo mandan a un pueblo que no era de contienda de problemas y ahí el señor oye el muchacho se formó y eso me gustó tanto esa película porque él no se la puso fácil era el muchacho él compraba todo el que tenía como él era el hijo del dueño compraba todas las personas que tenían le dije a papi que yo hice el trabajo dile a papi que hice el trabajo pero hasta que un día el papá se cansó de él y lo mandó al lugar más infinito y son bastante chistosos pero son muy buenos para la educación de los niños y nosotros como seres humanos para entender que no todas las cosas fácil y aleluya son buenas gloria al señor el señor también me hablaba gloria al señor ya soltando un poco lo de la familia no voy a predicar largo quiero ser muy prudente con ustedes gloria al señor y el señor me ministraba de la casa el señor habló con Pedro y le daba una demanda a Pedro ustedes saben que Pedro no era cualquier cosa Pedro fue el hombre que recibió la revelación del Mesías Pedro aleluya fue el que se atrevió a caminar sobre las aguas aunque después se hundiera pero ese mismo Pedro también fue que lo negó tres veces tres en ramada él quiere tres veces él le muestra aleluya pero también tres veces el señor le hace una demanda pero es curioso que ese mismo Pedro su primera predicación también se ganó tres mil oye como Dios va llevando a Pedro Dios va llevando a Pedro un hombre aleluya iracundo un hombre insostenible un hombre muy apasionado pero un carácter muy difícil y Dios va llevando a Pedro de una gloria en una gloria aleluya y le va hablando aleluya y lo va moldeando pero cuando él llega a la conversación con Jesús mi alma adora a Cristo Pedro Pedro está ya confrontado está avergonzado porque ya habían negado al maestro y cuando Jesús le hace la primera pregunta él como que le responde entre los dientes si señor yo te amo porque ya Pedro no se quiere gloriar en sus fuerzas ya Pedro quiere depender de él ya ha pasado una situación se sentía avergonzado cuántas veces tú y yo no nos sentimos avergonzados por cosas que hemos hecho hemos negado al maestro y creemos que ya decir la voz en cuello yo te amo Jesús nos cuesta porque sabemos que eso no va a demandar pastor es una responsabilidad usted decir Dios te bendiga eso es una responsabilidad usted decir hoy en día yo soy cristiano por eso mucha gente en muchos lugares no lo conocen porque es una responsabilidad que tenemos hoy en día y Pedro se sentía así cabizbajo tú me amas si señor tú sabes pero señor tú sabes que te amo pero Dios conocía el corazón de Pedro y sabía porque había llamado a Pedro Pedro el apóstol rimoldea responsable de llevar lo que es la carga de la iglesia él no era la piedra angular él era una piedra al igual que usted y yo que estaban sosteniendo aleluya Jesús sostiene todo el templo pero él era una piedra viva y Pedro era el apóstol a quien Jesús aleluya luego que le viene la revelación le da esa demanda aleluya sobre ti sobre esta roca dice la palabra yo fundaré mi iglesia aleluya Pedro tenía una palabra sin nada de Dios y luego Dios le sigue dando un magnato cuando le habla de que apaciente sus ovejas de que cuide su cordero gloria al Señor pero Pedro en su humanidad aleluya muchas veces estaba así cuando venía la revelación pero cuando venía el proceso estaba así y a veces entramos en nosotros humanamente estamos en esa gloria en esa revelación aleluya y creemos que es por nuestra fuerza el Señor me hizo entender este fin de semana no es por tu fuerza yo le dije al Señor wow Señor pero yo he hecho estos tres días trabajando en el salón ahí con el blog me pongo una bocina un gator y vamos para allá me dijo ahora no va a ser así y el viernes cuando me dan de alta yo comencé le decía Señor solamente te doy gracias porque tú sabes por qué no pude ministrar el viernes toda la gloria como quiera te la voy a dar y el Señor me hizo entender es que no es con tu fuerza Pedrito no es con tu fuerza tú tienes tres días aquí pero es la gracia de Dios que te ha sostenido es el favor de Dios que te ha sostenido tres días humanamente no se pueden hacer hay personas que tienen problemas de salud y se arriesgan y dice la palabra de Dios que cuando Dios vio el corazón de Daniel que hizo envió respuesta quizá la respuesta que tú estás teniendo hoy a través de esta palabra no vaya acorde humanamente con lo que tú quieres pero recuerda que te dije al principio aleluya que busque primeramente el reino de Dios y su justicia de hecho la palabra de Leite en su original en hebreo tiene que ver con amoldearse y dice esa palabra que es que tu testimonio pueda impactar a otro cuando yo busqué esa palabra en hebreo no sé que me puso eso de que a buscar la palabra deleitarse en el original yo me quedé fría porque dije señor pero mire retiro las mujeres se deleitan en ti pero la palabra deleita en su original es moldearse moldearse a quien tú te deleitas por quien tú te deleitas tú te vas a moldear a ese que tú te deleitas a quien te estás moldeando a quien te estás a quien te estás moldeando al sistema al problema a la queja te estás moldeando a este mundo que el señor le dijo a Jeremia mira no te vuelvas tú a ellos que ellos se vuelvan a ti te estás moldeando a las redes a todo lo que vemos a toda esa opulencia pero también a todo ese morbo a que nos moldeamos porque en donde está tu deleite a eso tú te vas a moldear en lo que tú te deleitas óyeme bien iglesia en eso te vas a moldear vas a hacer la fotocopia de lo que tú anhelas en tu corazón de eso que te deleita a eso te vas a moldear y luego esa misma palabra que dice que tu testimonio aleluya será exhibido entonces eso que tú te deleitaste que te moldeaste entonces de eso tú vas a exhibir de lo que tú te moldeaste gracias señor a que te moldeaste está moldeando a los generacionales a que yo soy así mi mamera así mi papera así y todos somos así a que nos moldeamos al barrio al lenguaje a la prostitución al desenfreno que vemos en los barrios nos moldeamos al político a que me moldeo me moldeo al partido para si gana me den lo mío me moldeo las oportunidades humanas hablando me moldeo a la universidad porque tú sabes que si no me voy con el grupo cáteris y me queman la materia el profesor tengo que estar callado no puedo hablar de Cristo porque eso me fríen a que me moldeo cuál es tu deleite iglesia cuando el Señor me daba la palabra en el original entendí porque en el principio Él me daba Salmo 37 4 deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón pero estamos hablando de un Salmo aleluya que cuando usted lo lee en su contexto normal lo que está hablando acerca de cómo el hombre de Dios le está diciendo el Señor le está diciendo no mire la riqueza de los impíos no mire su prosperidad mi alma adora a Cristo no mire lo que ellos tienen porque ellos como flor como la hierba del campo ellos van a pasar ellos van a pasar todo lo que tú estás mirando va a pasar no te creas que esta belleza no la vamos a llevar esta belleza no nos la llevamos ya yo tengo ya mi 40 y tengo mi canita ya yo me la peino para atrás entonces Señor si me sale me hago un diseño como yo canta y me gozo en todo tiempo en Jehová hay que gozarse en todo tiempo porque mi deleite en quien está entonces hay que me moldeo me moldeo al tiempo a pelear con el tiempo y en esa fuerza y ahí me dreno me dreno cuánta gente drenada cuánta gente drenada ahí afuera con tanta carátula tanto ferrer usted ha visto esos carros de antes que están lindísimos mira un ferrer y brillosito pero usted no puede coger para Santiago en ellos porque usted supo hasta ahí lo trajo el río son ferrer nada más mis hermanos pero cuántas veces a veces estamos en la iglesia con ese mismo ferrer que no damos abasto que no les no pueden dar candela porque solamente somos ferrer somos solo fachadas porque nuestro deleitar sentado en las cosas de afuera que en su palabra que en su mandato y hablamos de intimidad y yo intimo y Dios me reveló y Dios me demandó y Dios me mostró en una ocasión tenía una nueva creyente que traía aquí se me descarrió y ya yo estaba así porque cada rato me lo hacía eso era un show todos los días y cuando la veo bebiendo yo seguí de largo el espíritu me devolvió pan de ella hermano y ya no era yo me pasó como la pastora que a una la bendijo bastante una discípula que teníamos esta fue otra que me puso a coger lucha la gloria de Dios y cuando me devuelvo le digo dime que vas a hacer con tu vida tú crees que es esto me dice Dios le dice tú no sabes los tiempos que estamos viviendo y comienzo a hablar con ellos y me dijo y eso sierva que Dios me está revelando a mí y Dios me está mostrando y yo le dije ¿quién te dijo a ti que esto es por revelación y por mostración el infierno está lleno de gente que Dios le mostró que Dios les reveló pero no se saca más arriba es lo que usted está que usted sabe lo inconverso a las mujeres que yo tengo que le pongo la mano en la cabeza sierva Dios me mostró todo esto mire yo lo puedo testificar que así pasa yo casta sé que hay un llamado pero si no hay un arrepentimiento nananina si usted no asume su responsabilidad no se vista que usted no va esto es un asunto de nosotros hay una responsabilidad individual y también le voy a hablar de la responsabilidad colectiva que tenemos como iglesia gloria al Señor cada uno tiene que velar por su salvación cada uno tiene que cuidar cómo se cómo se ve cómo lo que hace todo lo que ella hablaba de cómo qué cómo todas esas cosas tenemos que cuidarla pero hay una responsabilidad que todos nosotros y era donde el Señor me llevaba tenemos como iglesia de Jesucristo el Señor me hizo entender varias cosas y el Señor me mostraba a la M1 me mostraba a mis líderes Mariola y Vladimir Karina me mostraba a su esposa y el Señor me hacía entender cuán asustados ellos han estado cuánta responsabilidad le han dado y a veces ellos están como Pedro Señor tú sabes que te amo pero lo dicen bajito porque ellos entienden que quizás no tienen la fuerza para decir ya quizás como Askenia que tienen más experiencia de plan sí Señor yo te amo hoy en día yo quiero que usted sepa que tenemos la mayor responsabilidad como iglesia apostol que misionera porque nuestro concilio ahora mismo está siendo dirigido por hijos de la casa y el Señor me hablaba de esto no nos han entregado cualquier cosa los ojos de todo un concilio están puestos en nosotros el Señor me hablaba porque la directiva en su mayor parte está compuesta por los hijos de la casa tenemos el obispo más joven de la historia y yo me atrevería a decir que si buscamos en otros concilios difícilmente encontraron un obispo tan joven como la pareja que tenemos tenemos en la parte de los jóvenes dirigiendo a Tania una niña el Iesel y cuando usted se pone a mirar la visión usted ve que es lo que no están dirigiendo usted dice pero son muchos niños hay niños es por ende la responsabilidad cuando el pueblo de Israel gloria al Señor dice la Biblia que pasaron todos los Josué y todos los ancianos que con él estaban aleluya la generación que vino no conoció a Jehová y hoy en día tú y yo tenemos esa responsabilidad ya se nos entregó una iglesia hermosa tenemos el templo estamos orando por muchas cosas y estamos viendo la mano de Dios pero como dice siempre Rú no te detenga no te duermas que ahora es que hay que guayar la yuca porque hay un legado que hay que dejar mi alma adora a Cristo nosotros no podemos dormirnos en lo que ya tienen casa y en lo que ya tienen jipeta mi alma adora a Cristo nosotros no podemos dormirnos si ya te graduaste hiciste el pogrado no te duermas con eso no le coge ese bobo al diablo el Señor lo reprenda ahora es que falta millas por recorrer porque porque estamos dentro de la generación aleluya que yo no le llamaría ni la Z ni la A ni nada de eso yo le llamo la generación de los malos agradecidos y usted me excusa tú sabes por qué porque estamos ante una generación súper mañosa incomprensible desequilibrada emocionalmente la gente no tiene identidad y da pena decirlo que muchas veces estamos en la casa de Dios aquí tampoco tenemos identidad porque cuando usted no sabe para qué usted fue asignado ni del país que usted pertenece aleluya lo que hablaba Amorri de las embajadas cuál es la función de un embajador usted no tiene identidad usted no sabe cuál es su asignación usted la abuche aleluya usted está como esos funcionarios que tienen un cargo pero no lo saben desempeñar y cuando le piden factura usted sabe lo que pasó cuando pasen los cuatro años ajuito el mundo porque nadie puede un buen reporte todos los números en rojos tenemos una gran responsabilidad apostólico Reba Sacaya tenemos Re de Re Maseque Reba Babas Sacatama Reba Tenemos una red de niños hermosa donde hace una semana vimos siete predicadores que todavía yo no salgo del asombro tenemos una red de adolescentes de jóvenes de matrimonio una iglesia organizada para la gloria de Dios pero Dios no quiere que nos dormamos Dios no quiere que estemos acostados en nuestros laureles sino que entendamos que ahora hay que trabajar porque dicen por ahí lo importante no es llegar sino es mantenerse y tenemos que mantenernos y más aún seguir adelante y multiplicarnos tenemos que cuidar de lo que Dios ha puesto en nuestra mano de lo que Dios nos ha entregado en intimidad voy a cerrar para no ser muy extensa todo lo que Jesús le pidió a Pedro se lo pidió porque Pedro porque Pedro era del círculo íntimo de Jesús todo lo que Dios te está pidiendo a ti es porque tú eres de su círculo íntimo Jesús tuvo doce apóstoles que lo formó todo habían tres que eran más cercanos en cuál tú de ellos tú te ubicas déjeme decirle que todo eran importantes porque hasta Judas fue importante para que se cumpliera la palabra qué cosa cómo usted se ubica me impacta mucho que Jesús le pida tantas cosas a Pedro un hombre con ese carácter y a veces tan impetuoso pero Jesús le pidió eso porque Pedro era del círculo de Cristo lo que el Señor te está pidiendo a ti a mí no los pide porque nos conoce y la palabra conocer en el original es intimar viene de la palabra yada y tiene que ver cuando un hombre y una mujer se allegan se esconden tienen sus relaciones de ahí procede la palabra conocer de la Biblia Dios te conoce y él te está demandando porque tú a ti él te considera parte de su familia él te está dando una responsabilidad para que cuando él regrese como dice la palabra yo quiero encontrarlo haciendo así iglesia que vamos a hacer vamos a hablar con intimidad vamos a hablar de intimidad o vamos a intimar con responsabilidad con intimidad Gracias.